Cada verano y bosque que se destruye Y eso como negativamente fluye La naturaleza fluye con su energía Imagínense si ni seme espetara y cuidara más Como sería, nos dejamos su pureza Podemos larte nosotros mismos Para estar más unidos con la naturaleza Y su belleza intensa, vive y piensa Después de un mes de trabajo arduo Por serte y de haber conseguido una artista plástica Como Muriel Frega, que es la responsable del mural Entendió los conceptos que la cooperativa quería esbozar En esto que tiene que ver con el cuidado del recurso hídrico Así que estamos muy contentos ¿Usted cree que la gente de a poco empieza a tomar conciencia Arquitecto de cuidar el agua? No sé, la realidad es que no estoy muy convencido Quiero que se vea la, digamos, la real importancia Del cuidado de todos los recursos, no solo del agua Creo que todavía no, creo que falta Y bueno, esta es una pequeña acción Y habrá más seguramente Pero supongo que casi todo el ser humano Nos damos cuenta cuando tenemos un problema serio ¿Muralista? ¿Así te definís? No, en realidad soy dibujante y artista plástica Mi especialidad es en la gráfica Pero bueno, comenzamos con Alejandra Cornida Y los murales comunitarios acá en Pinamar Y bueno, se fue dando Viste que las cosas se contagian ¿Y cómo se llega a este dibujo final? Y primero se hizo todo un boceto Vino la propuesta desde la CALP Con una idea sobre el tema del cuidado del agua Entonces bueno, se trabajó en un principio Con respecto a las características del edificio Y la propuesta que tenía en temática Así que como la pared es en Salpicred Y es bastante complicado pintar en Salpicred Lo hicimos con planos grandes Con una cosa más aérea Que acompañe la vuelta del edificio que tiene Y que le dé un poco de dinámica también a las paredes Hablando del recurso hídrico de Pinamar ¿En qué situación estamos? Estamos bien en la medida En que no se consuma en exceso Pinamar es un acuífero Que está alimentado exclusivamente Por el agua que llueve acá Si es un acuífero lenticulano Y río subterráneo no hay nada Llueven alrededor de 500 milímetros por año Este año llovió más O hay otros años que llueven menos Pero un promedio de 500 Y si vos gastás más que eso que llueve Estás en problema Y si gastás menos o rico te sobra El problema fundamental es el riego El exceso de riego en los jardines Que es donde se consume el 90% del agua El agua de consumo es mínima Pero como todos tomamos un acuífero Si se gasta de más en el riego También va a faltar en las cañerías ¿Por qué hicieron un rap? Porque justo digamos es lo que yo hago A lo que me dedico hace un par de años Y los chicos bueno sabiendo que yo hacía este tipo de música A través de la música de ellos de la banda Hicieron algo acorde a lo que yo más o menos pudiera cantar Encima de la base de la instrumental Y me pidieron si podía escribir sobre el tema Del cuidado del medio ambiente Sobre todos los problemas que hay toda la temporada Con el que no se cuida el agua dulce Que las playas se dejan llenas de basura Por toda la gente que viene y no cuida y no valora Y bueno, se dio así, escribimos la letra El otro día en un ensayo Y bueno, de acá estamos Lo que está muy bueno del rap Una también de las razones por las que nos gustó la idea De hacer un rap es porque Se puede meter mucho material En cuanto a voz En poco tiempo Entonces pudimos expresar un montón Mucha letra Ideas, claro, claro En poco tiempo Que era una cosa que nos interesaba también, ¿no? Para esta canción Cuidemos la de nosotros mismos Para estar más unidos con la naturaleza Y su belleza intensa Vive y piensa Y toma más conciencia Respétala, cuídala Respétala y cuídala Toma más conciencia ¡Suscríbete al canal!